Capítulo 9, segunda parte. El ojo de cristal de la ciencia. La ciencia se removía en Europa, dejó de arrastrarse y comenzó a andar, incluso echó a correr. Llevaba algún tiempo corriendo hasta que adelantó a China en muchos campos, pero hacia los años 1520-1530 había muchos indicios de esta aceleración. La misma imprenta que estaba difundiendo el pensamiento de Lutero, explicaba los últimos descubrimientos de la ciencia. La página impresa viajaba con facilidad, mientras que el estudioso europeo típico no. Los científicos famosos de la Europa de 1550 no se habían encontrado nunca o casi nunca con sus contemporáneos extranjeros cara a cara, ni siquiera cuando vivían solo a unos centenares de kilómetros. El estudio del Sol, la Tierra y las estrellas, había conocido algunos progresos. En este campo, el descubridor más importante fue Nicolás Copérnico, un investigador polaco que empleó toda su capacidad para medir y observar así como esa rara actividad que se denomina pensar, para demostrar que el Sol estaba en el centro del universo. Destronó al planeta Tierra, una victoria tan trascendental que al principio pareció cuestionar la Biblia y la misma esencia del cristianismo, que veía la Tierra como el centro del universo. Copérnico comenzó a destronar la Tierra hacia el año 1510, poco después de que Colón y sus viajes y descubrimientos la hubieran ensanchado. La victoria de Copérnico, sin embargo, no fue segura hasta después de su muerte, en el año 1543. En cierto sentido, incluso hoy se comprende a media su perspicacia. El habla vulgar y la imaginación poética siguen dando a entender que la Tierra es el centro del universo. Cada mañana, a los ojos de la mente, es el Sol el que se sale y no la Tierra a la que se pone. Detrás de estos progresos había un concepto más riguroso de la medición y la observación, además de un método científico de nuevo cuño. La anatomía se benefició de la avidez de las escuelas médicas italianas por diseccionar el cuerpo humano, en lugar de basarse en lo que los antiguos sabios griegos habían escrito. La prohibición cristiana de diseccionar cadáveres se relajó. Incluso se aprobó la autopsia del papa Alejandro V, tras su misteriosa muerte en 1410. Andrés Vesalio, un joven y brillante médico flamenco, diseccionaba cadáveres a menudo y enseñó sus audaces descubrimientos en la Universidad de Padua entre los años 1540-1550. El doctor Vesalio reescribió los viejos libros de anatomía. La ola de descubrimientos, que se dio en muchos frentes, fue obra de cientos de científicos, observadores de estrellas, médicos y clérigos aficionados que tenían tiempo libre. Muchos eran entendidos en todo y trataban de resolver una serie de enigmas científicos. Isaac Newton, que fue aclamado en vida como el más grande de los físicos, estudió teología, química, astrología, astronomía y fabricación de telescopios, además de las leyes del movimiento y la gravitación. En los siglos XVI y XVII, era raro que los científicos famosos se dedicaran a la investigación a tiempo completo y también era raro que vivieran muchos años. Isaac Newton fue una excepción por vivir hasta los ochenta y tantos años cuando aún le quedaban todos los dientes menos uno y tenía una vista tan aguda que no necesitaba gafas. Tal era su versatilidad que habría podido fabricárselas él. Algunos observadores dicen que en la ciencia se produce un gran avance sencillamente cuando se aplica el sentido común, pero algunas de las teorías señaladas parecían cuestionar el sentido común de la época, tanto la versión espiritual como la profana, y por eso no se aceptaron inmediatamente. Muchos descubridores vacilaban prudentemente a la hora de publicar lo que habían descubierto, mientras que los descubridores de la actualidad quieren saltar a la prensa sin esperar un solo día. Copérnico pasó un tercio de siglo dándole vueltas a su idea central antes de que lo convencieran de que la publicara en un libro. Se dice que Newton concibió su mayor descubrimiento en física al ver caer una manzana en un jardín inglés en el año 1666, pero pasaron veintiún años hasta que expuso su teoría por escritio. William Harvey, el médico inglés que descubrió la circulación general de la sangre, pronunció discursos sobre su descubrimiento durante una docena de años o más hasta que lo confió al papel en el año 1628 y lo publicó no en Londres sino en una ciudad alemana. Mientras el impresor difundía descubrimientos, el sacerdote y el clérigo sentían la tentación de ponerle escoto. Las autoridades religiosas se oponían o veían con gran recelo algunos conceptos revolucionarios de la ciencia. La sola idea de que el universo estaba regido por leyes naturales hasta entonces desconocidas y de que podía descubrirse por el que el ser humano estaba regido por leyes similares era un peligro en potencia para una religión que predicaba que Dios, que era omnisciente, gobernaba todos los rincones del mundo y podía dejar en suspenso las leyes naturales y obrar milagros. Incluso China, que había simpatizado en casi todas las épocas con la mayoría de las ciencias, puso pegas religiosas a la investigación de las estrellas, pues las estrellas daban lugar a las predicciones que eran una prerrogativa del emperador. El vidrio y el ojo añadido. La revolución científica fue un avance portentoso en lo que se refiere a la forma de ver el mundo. Mientras que antes de 1550 el responsable de avances como el reloj mecánico y la imprenta era el metalúrgico, fue el trabajador especializado en el vidrio el que facilitó descubrimientos posteriores como el microscopio y el telescopio. El vidrio se convirtió en el ojo añadido con el que el científico veía lo invisible. Los antiguos egipcios habían fabricado las primeras vasijas con vidrio hueco. Los sirios inventaron la cerbatana para soplar vidrio y convertirlo en vasijas redondas y finas hacia el año 200 a.C. Y los romanos fabricaban un vidrio rugoso que habitualmente estaba un poco turbio, aunque los mejores eran claros y transparentes. Fue Venecia, el Silicon Valley de la época, la que mejoró los viejos métodos romanos de fabricar vidrio. Los vidrieros de Venecia llegaron a ser tan numerosos y los fuegos que ardían en sus talleres representaban tal peligro de prender fuego a toda la ciudad que en el año 1291 el gobierno los trasladó a la cercana isla de Murano. Los primeros espejos de vidrio se fabricaron en Venecia hacia el año 1500 y los venecianos mantuvieron en secreto su novedoso proceso de fabricación durante más de 150 años. Los espejos sirvieron para algo más que para aumentar la reputación de Venecia de ser una fábrica de artículos de lujo, vanidosos y quizá inmorales, una reputación cimentada ya por los guantes, los abanicos y aquellas calzas bordadas que tanto se ajustaban a la pierna. También los cristaleros produjeron una revolución en la ciencia. El poder del vidrio curvo para aumentar el tamaño de un objeto cuando se observaba a través de él se conocía incluso desde antes de la civilización griega, pero hasta el año 1300 no se fabricaron lentes específicas para ver de lejos y de cerca. Las gafas conservadas en el Deutsche Museum de Munich son de 50 años después y un médico que cumplía con su penoso deber durante la peste negra ya podía ponerse las gafas para examinar más de cerca la piel y la lengua de las víctimas. Cuando los libros impresos se pusieron de moda aumentó la demanda de gafas, especialmente entre los hombres y las mujeres que deseaban leer con la pobre luz de un invierno del norte de Europa. El poder iluminador del vidrio se reveló espectacularmente en la ciudad costera de Middelburg, en los Países Bajos. En el año 1608 Hans Lippershey, un fabricante de gafas, comenzó a fabricar anteojos para asombro de los que lo empleaban. Podía ver claramente a una persona que se encontraba a tres kilómetros de distancia. La idea, aunque no el catalejo, llegó a Galileo Galilei que estaba enseñando matemáticas en Padua. Tras fabricar su propia versión de lo que él llamó catalejo, quedó encantado al descubrir que podía multiplicar su potencia por tres. Puliendo sus propias lentes consiguió ocho aumentos y luego 32. En la cercana ciudad de Venecia, los comerciantes y propietarios de barcos subían con el fascinante catalejo a las torres y mirando hacia el mar veían barcos que eran invisibles a simple vista. El anteojo mejorado de Galileo estaba consiguiendo en los cielos lo que Colón y Magallanes habían hecho surcando los mares, trazar el mapa de nuevos mundos. Gracias a sus telescopios, la mayoría hechos con cristal veneciano. Galileo observó la luna, que describió como el más bello y delicioso espectáculo. También detectó algo que no había visto nadie, los cráteres de la luna y su superficie rugosa. Fue el primero en ver manchas en el sol y descubrió que la vía láctea estaba formada por estrellas. También llegó a la misma conclusión que Copérnico, que la Tierra no era el centro del universo al que todos los demás cuerpos celestes rendían culto. Esta deducción comportaba profundas consecuencias para ciertos párrafos del Antiguo Testamento, que según Galileo habían sido escritos por ignorantes para ignorantes. La iglesia levantó su poderosa mano contra él en el año 1616 y una mano aún más poderosa cuando se empeñó en defender sus teorías. Pasó los últimos ocho años de su vida bajo arresto domiciliario en una pequeña granja cercana a Florencia. Los cristaleros holandeses e italianos añadieron al telescopio el microscopio. Anton van Leeuwenhoek, que vendía paños y ropa en la ciudad holandesa de Delft, se convirtió en un experto fabricante de microscopios. Con 270 aumentos, sus microscopios veían mucho más de lo que nunca había visto el ojo humano. En el año 1677 describió por primera vez el espermatozoide. Describió con minuciosidad el glóbulo rojo. El microscopio le permitió pulverizar varios mitos ampliamente aceptados, que la pulga nacía de la arena y que la anguila era incubada por el rocío. Mientras tanto, en Inglaterra, Robert Hooke observaba un tejido vegetal por el microscopio y acuñaba la trascendental palabra célula. Todavía no se sabía que todas las plantas y animales consistían en células. El microscopio sirvió para abrir nuevos horizontes en botánica y zoología. En el mismo momento en que la exploración de nuevos territorios multiplicaba las plantas y animales conocidos, el botánico y médico sueco Carlos Linneo perfeccionaba un método que pronto sería el de todo el mundo, de clasificar a todos los seres vivos con dos nombres en latín, uno para el género y el otro para la especie. Lo que Linneo hizo en la clasificación de las plantas, otros científicos del sur de los Alpes lo consiguieron en la clasificación del tiempo. La reforma del calendario fue un proceso muy lento. Durante el apogeo de Roma, Julio César y sus consejeros habían reformado el calendario abandonando el ciclo de la luna y fijándose en el año solar. El año solar dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 7 segundos y medio. Pero las horas de más suponían una dificultad para el nuevo calendario. Julio César adoptó una solución intermedia muy sensata. Su calendario, llamado más tarde Juliano en su honor, daba por hecho, para simplificar las cosas, que el sol tardaba en dar la vuelta completa 365 días y cuarto. En consecuencia, cada tres años de 365 días habría otro año de 366 o año bisiesto. César murió mucho antes de que el problema inherente a su calendario resultara importante. El problema consistía en que su calendario se iba quedando ligeramente atrasado cada siglo que pasaba. Además, cada año el calendario perdía 11 minutos y en sus primeros mil años perdió cerca de 7 días. También interfería a la hora de determinar el domingo de Pascua, un acontecimiento desconocido en la época de Julio César, pero que más tarde sería de gran trascendencia. Por fin, en 1582, el papa Gregorio XIII decidió intervenir. Utilizando los cálculos del astrónomo y médico napolitano Luigi Giraldi, el papa encontró una solución. Aquel mismo año eliminaría los diez días comprendidos entre el 5 y el 14 de octubre. El calendario iba a ponerse al día de un plumazo. También el futuro iba a enfocarse con el mismo sentido práctico. Como medida correctiva a largo plazo, el nuevo calendario gregoriano designaría año bisiesto 1600 y 2000, aunque no los años intermedios de 1700, 1800 y 1900. Los que vivían en España, Portugal e Italia hablaron durante mucho tiempo del memorable octubre de 1582. Diez días para su desconcierto sencillamente desaparecieron de su vida. Meses después, Francia y los numerosos estados católicos de Alemania perdieron sus diez días. Los países protestantes, sin embargo, no estaban seguros si debían seguir una reforma iniciada por un papa. Inglaterra continuó siguiendo un calendario diferente del que prevalecía en las católicas Francia y España. Cuando en Inglaterra era el día de Navidad, ya era el mes de enero al otro lado del canal de la Mancha. En Alemania, dos ciudades que estuvieran a pocos kilómetros de distancia podían tener calendarios diferentes, dependiendo de si vivían en un estado luterano o católico. Cuando Gran Bretaña adoptó por fin el nuevo calendario, tuvo que borrar once días. Una noche de 1752, su calendario saltó del 2 al 14 de septiembre, lo que produjo trastornos en muchas partes y consternación en otras. En Londres se oyó gritar a una multitud en un comprensible estado de confusión «Devolvednos los once días». Rusia y varias naciones de la Iglesia Ortodoxa siguieron con el antiguo calendario. Rusia tendría que esperar hasta el año de la Revolución Comunista, 1917, para adoptar lo que el papa e Italia habían iniciado más de tres siglos antes. La búsqueda de nuevas formas de contar y medir se vio acelerada por las variaciones y la confusión en las formas de medir existentes. La longitud de una milla era un tema de discusión y dudas cada vez que un viajero atravesaba una frontera europea. La milla inglesa tenía 1.760 yardas, la milla italiana tenía 2.029, la irrandesa 3.038, la milla alemana 8.116 y la sueca más de 10.000 yardas. Al menos, el calor y el frío se medían con más precisión, aunque no existía un acuerdo total. En 1714, Gabriel Fahrenheit, un habitante del Báltico que se convirtió en fabricante de instrumentos en Holanda, inventó el termómetro de mercurio. En su escala, el punto de ebullición se situaba en los 212 grados, pero unas décadas después, el astrónomo sueco Anders Celsius inventó otra escala que situó el punto de ebullición en los 100 grados. Estas discrepancias se agravaron en el año 1799, año en que la Francia revolucionaria introdujo el sistema decimal de pesas y medidas, con su lógica simple y sus ampulosos nombres. En busca de Venus. El primer viaje de exploración de James Cook a los océanos Índico y Pacífico fue un resultado de las necesidades de la ciencia. Se había predicho con seguridad que el 3 de junio de 1769, el planeta Venus cruzaría brevemente la esfera del Sol. Era una rara oportunidad de conocer la distancia exacta del Sol a la Tierra, un cálculo que si se realizaba con precisión, resultaría ser una información vital para los astrónomos y también para los barcos que intentaban conocer su posición exacta en el mar. El día del tránsito, sin embargo, cabía la posibilidad de que el cielo estuviera nublado en Europa, con lo que se perdería la oportunidad de observarlo. La decisión de aprovechar esta oportunidad de observar Venus se vio intensificada por el conocimiento de que no volvería a haber otro tránsito hasta 1874. Gran Bretaña llegó a la conclusión de que el punto más adecuado para observar el tránsito de Venus estaba en la recién descubierta isla de Tahití, donde se supuso alegremente que el cielo estaba siempre despejado. El viaje a Tahití, en el otro extremo del Pacífico, fue planeado con mucho detalle. Probablemente fue la expedición científica más audaz que el mundo había conocido y un pequeño anticipo de la sonda espacial a la Luna de 1960-1970. Llevaba un pequeño equipo de científicos con más talento que ningún otro reunido anteriormente para efectuar una larga expedición. En el Endeavor iban los mejores telescopios y el mejor reloj mecánico. La ciencia era el pasajero de primera clase del buque de madera del Capitán Cook. El barco llegó a Tahití en el momento previsto. Se erigió un observatorio portátil, se limpiaron y ensamblaron los instrumentos y se realizaron las observaciones en el día señalado. Sin embargo, una neblina que rodeaba el sol frustró la jornada. Cook tenía orden de buscar el gran territorio del sur que, según se creía, estaba situado en alguna parte del vasto Pacífico. Hacía tiempo que reinaba la convicción de que para que un globo giratorio mantuviera el equilibrio, tenía que tener la misma cantidad de tierra en el hemisferio sur que en el norte. En alguna parte tenía que haber un continente oculto. La teoría era incorrecta, pero la conclusión resultante, casualmente, fue correcta. Australia era el continente perdido y Cook la vio por primera vez a la luz del día 20 de abril de 1770. En realidad, algunos marineros portugueses, holandeses y británicos habían visto ya zonas de la costa de Australia o habían naufragado en ellas. Fue Cook el que descubrió la costa oriental más atractiva en la que viven la mayoría de los australianos actualmente. En compañía de su botánico Joseph Banks elogió tanto los pastizales, el suelo, la pesca, la vegetación natural y los puertos naturales que Gran Bretaña decidiría colonizarla tiempo después. Después de regresar a Inglaterra, Cook volvió a navegar hacia los mares del sur. Con gran riesgo para sus dos embarcaciones de madera, se internó en los mares salvajes del círculo antártico. En el curso de tres veranos sucesivos, se acercó al continente helado más que ningún navegante anterior. Una y otra vez encontraba bahías alfombradas de hielos flotantes en las que se adentraba con la esperanza de encontrar tierra en el extremo opuesto. Sin saberlo, Cook dio la vuelta completa a la Antártida. Además, el mar de hielo flotante era tan peligroso que pensó que ningún otro barco se aventuraría más al sur. La tierra de la Antártida, la que se alza al otro lado de las murallas de hielo, no se avistó hasta 1820. Y pasaron décadas hasta que se pudo cartografiar el rompecabezas de aquella larguísima costa poblada de acantilados de hielo. Se trataba de un territorio mayor que Estados Unidos, cubierto de espeso hielo y coronado por montañas de una altura superior incluso a los Alpes europeos. Poco a poco acabaría comprendiéndose que este vasto frigorífico continental tenía profundos efectos en el nivel de los mares y en los vientos y climas de una vasta zona del hemisferio sur. Cook era un auténtico hijo de la moderna era de las mediciones. En este segundo viaje llevó el novedoso cronómetro, un preciso y delicado reloj inventado por James Harrison. Cook fue el primer navegante y explorador capaz de calcular con precisión, con buen clima, la posición de su barco en una línea este oeste. Pronto podría determinarse su longitud. Al cartografiar los nuevos territorios y arrecifes hizo mapas de una precisión sin precedentes. Los tres viajes de Cook por los océanos Índico y Pacífico fueron en efecto como poner en funcionamiento una máquina del tiempo. Muchas islas del Pacífico, colonizadas por los hábiles marinos polinesios a lo largo de varios miles de años, habían estado aisladas hasta la llegada de Cook. En aquellas extrañas confluencias de gentes y culturas tan diferentes, seguro que tuvo que haber desconcierto y recelos, incluso con buena voluntad por ambas partes. El capitán Cook, normalmente muy diplomático en sus contactos con los pueblos nativos, fue víctima de un malentendido. En el año 1779 lo mataron a garrotazos en Hawái.